Ese es el programa, ese es el plan. Entonces, yo les invito en esta noche a leer en su Biblia lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro. Bueno, hasta allí llegó la clase el primer día. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, vamos a leer el verso 18. Verso 18 de la segunda, capítulo 3, verso 18 de la segunda carta del apóstol Pedro. Eso está como que después del libro de los hebreos, antes de la primera carta de Juan, está la segunda carta del apóstol Pedro, después de Santiago. Bien, dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie hermano? En reverencia a la palabra, ¿verdad? Vamos a leer la palabra. Dice 3, 18 de segunda de Pedro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, te damos gracia en esta noche por tu palabra. Te pedimos que la bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, pueden tomar sus asientos. Esta mañana, continuamos con el tema ya entrando de lleno al programa que Dios hace para que el hombre vuelva a recuperar. Y ilustramos este tabernáculo, ¿verdad? Que Dios mandó a que lo hicieran porque esta mañana leímos en 2 Corintios, capítulo 5, del 17 al 22, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y lo ilustra este tabernáculo que, Éxodo, capítulo 25, verso 8, dice, Y harán un tabernáculo y habitaré en medio de ellos. O sea, que Dios como que empieza a buscar al hombre para reconciliarse con él. Porque el hombre no busca a Dios. Dice Romanos, capítulo 3, 4, versos, dice que no hay quien busca a Dios. Pablo cita el Salmo 14, ¿verdad? No hay quien busca a Dios. Entonces Dios le toca buscar al hombre. Le dice a Moisés, harán un tabernáculo y habitaré en medio de ellos. Pero este tabernáculo tiene tres partes, que era el atrio, que era el corral o el patio cubierto de cortinas blancas. Este patio medía 23 metros de frente por 45 metros de fondo. O sea, que era un patio bien grande. Y tenía 2 metros con 20 centímetros de alto. O sea, superaba la estatura de cualquier hombre normal. Dentro estaba el tabernáculo. Porque un tabernáculo es una casa. Este es un tabernáculo. Y el tabernáculo tenía dos partes, que lo separaba a la cortina. Una cortina, ¿verdad? Que era el lugar santo y el lugar santísimo. De tal manera que si lo vemos así, como está planteado aquí en esta ilustración, un hombre natural, separado de Dios por causa del pecado, para entrar al tabernáculo tenía que pasar por tres puertas. Al lugar santísimo, ¿verdad? Tenía que pasar por tres puertas. Era una puerta para entrar al atrio, una puerta para entrar al lugar santo, y una puerta que consistía en una cortina, una cortina para entrar, un velo para entrar al lugar santísimo. Y los judíos a estas puertas le pusieron nombre. O sea, que una persona para entrar a la presencia de Dios tenía que pasar por tres puertas. La primera, los judíos le llamaban el camino, porque abría el camino. La segunda, lo llamaban la vida, porque... la verdad. Porque entraba aquí al lugar santo, y para entrar al lugar santísimo, los judíos le llamaban la vida. O sea, estaba el camino, la verdad, la verdad y la vida. Para que una persona del desierto, donde se encontraba separado de Dios por causa del pecado, llegara a la presencia de Dios, tenía que pasar por tres puertas. ¿Cuál eran? El camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús, cuando dice esto, los judíos lo entienden. En Juan 14, ahí dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie envía al Padre, sino por mí. O sea, que hay que pasar por las tres puertas. Bien, este atrio que encerraba la casa, o sea, el tabernáculo propiamente dicho, cumplía varias funciones. Y esto no habla de manera espiritual. Primero, le daba habitación a Dios. Segundo, separaba el hombre de la presencia de Dios. Lo que dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria es la chequina, que es esta nube, aquí en esta casita, vivía el pueblo separado de Dios por el atrio. O sea, que el primer estorbo que tenía que encontrar una persona para llegar a la presencia de Dios era el atrio. Entonces, este atrio también separaba el hombre de Dios. Y por ser tan alto, el hombre no se lo podía volar. O sea, que violar. Eso nos habla del libro de Isaías, capítulo 60, verso 6, que dice que nuestra justicia, antes de Dios es trapo de inmundicio, o sea, que nuestra justicia no carifica para entrar, porque era muy alto. Y el libro de Romanos dice que el pueblo judío, capítulo 10, verso 3, dice que el pueblo judío dice que confiando en su justicia propia, no entraron a la presencia de Dios, porque ignorando la justicia de Dios, establecieron la suya propia. De todas maneras, hermano, el hombre no podía entrar, ¿verdad? Porque tenía este corral que lo separaba de Dios. También servía como un velo. O sea, que el que estaba afuera no podía ver lo que había dentro, porque era muy alto. Y si miramos esto, primera de Corintios 12, 14, dice que el hombre natural, o sea, el que está aquí separado de Dios, espiritualmente muerto, cautivo, enfermo, perdido, vanidad y sombra que pasa, no puede entender las cosas que son de Dios, porque para él son locura. El velo del atrio no lo puede dejar mirar hacia adentro, pero que Dios hizo un camino, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, verso 19, 20, dice que Dios tras un camino vivo y nuevo para que el hombre de donde se encuentra llegue a la presencia directa de Dios. Y ese camino fue por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso Dios a el tabernáculo, al atrio, le puso una puerta. O sea, que gracias a Dios que tiene una puerta. La puerta de entrada y ¿sabe cuánto medía esa puerta? Nueve metros y medio. O sea, era una puerta bastante ancha. Esta mañana le decía yo a los hermanos que estaban aquí y se busquen aquí en San Juan una puerta que medía nueve metros y medio, hermano, y no la va a conseguir. ¿Cuánto tiene de ancho este templo? De pronto tiene más de nueve metros, pero aquí no hay una puerta que sea así grande. Bueno, entonces, aquí, si está la puerta, aquí, hermano, cae todo el mundo. Esta puerta medía nueve metros y medio y nos habla de Jesús porque Jesús dijo en Juan capítulo 10 verso 9 yo soy la puerta. El que por ella entre será salvo, pero Dios es, digamos, el que por ella entre será salvo. Juan capítulo 10 verso 19, pero el hombre es el libre abeldrío, o sea, el hombre tiene que tomar una decisión. Entonces, el primer paso, si nosotros queremos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo es tomar una decisión ¿dónde? En la puerta. Porque entramos o no entramos. O sea, ¿estamos fuera o estamos dentro? Pero Dios no nos puede obligar. Esta mañana le hice una pregunta a los alumnos, a los hermanos, bueno, a los alumnos, yo acostumbro así a los alumnos, y es, ¿puede hacer Dios una piedra que después no la pueda mover? ¿Ustedes qué dicen? Dios es omnipotente, Él lo puede hacer todo, pero puede hacer Dios una piedra que después no la pueda mover. ¿Al hombre? O sea, Dios hizo el hombre, ahora no lo puede mover, no lo puede empujar, ¿qué? El hombre tiene que entrar, o sea, tiene que tomar una decisión, porque Dios tiene que respetar el libre y el abeldrío. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es la puerta. Y en la Biblia, una puerta abierta, yo di la cita esta mañana, es símbolo de libre acceso a la gracia de Dios. Esta puerta está abierta todavía. La Biblia habla de puertas abiertas. Usted la puede buscar en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, habla de puertas abiertas. Representa libre acceso a la gracia. Hoy esta puerta está abierta. Pero una puerta cerrada representa comienzo del juicio, o sea, representa que ya el tiempo o la oportunidad se ha. En el libro de Génesis, capítulo 7, la Biblia dice que cuando entró Noé y los animales, Dios cerró la puerta y aunque de pronto Noé quiso abrirla, no la pudo abrir, ¿por qué? Porque Dios la cerró y lo que Dios cierra nadie lo abre. La puerta cerrada representa que ya se terminó el tiempo de la gracia. En el libro de Mateo, capítulo 25, hay una puerta cerrada cuando las vírgenes que no tienen aceite regresaron, ya la puerta se había cerrado. O sea, que debemos aprovechar esta oportunidad que la puerta aún sigue abierta. Mire, hermano, así de grande vamos a ver la puerta. Cuando el israelita entraba, lo primero que encontraba era un altar de bronce donde se quemaban los o locaustos. Hay una ley en la Biblia y es que la paz del pecado es muerte. O sea, que si la persona pecaba tenía que derramar la sangre porque sin derramiento de sangre no hay remisión de pecado. Cuando una persona derrama la sangre se muere porque la vida del cuerpo está en la sangre. Ese es el error que tienen los testigos de Jehová. Ellos piensan que la sangre es el alma. No. La vida del alma es el espíritu. La vida del cuerpo es la sangre. Si al cuerpo le sacan la sangre muere. Por eso dice la Biblia sin derramiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero Dios en su misericordia estableció que un cordero inocente de un año y sin defecto la persona que pecaba tenía que llegar aquí al altar de bronce. Lo amarraba más o menos aquí en esta cosa que hay aquí y paraba la sangre en un tar en una olla en un recipiente y mientras que el cordero estaba desangrando mientras que el cordero estaba perdiendo la vida estaba muriendo el pecador Éxodo capítulo 29 lo dice ponía la mano derecha sobre la cabeza del animal y había una transferencia Ustedes saben lo que significa la palabra transferencia ¿verdad? O sea que el pecado de la persona pasaba del animal y el animal moría porque se convertía en un pecador ¿cómo le parece? O sea el cordero inocente se convertía en un pecador y moría y derramaba su sangre y la inocencia del animal pasaba a la persona y la sangre que derramaba el cordero la derramaban al pie del altar esa sangre derramada al pie del altar testificaba que una vida había sido sacrificada y eso hermano como que cancelaba la deuda que teníamos con Dios o sea esa sangre nos justificaba esa sangre nos justificaba la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 5 el verso 20 o el 21 dice que Jesús quien no conoció pecado por nosotros se hizo pecado o sea es como si usted y yo hubiéramos puesto la mano sobre Jesús y hubo una transferencia y como cuando Jesús llegó a la cruz con el pecado de la humanidad se hizo pecado entonces el derramó su sangre y la sangre cayó al pie de la cruz y esa sangre de Cristo nos limpia de pecado entonces que tenemos que hacer con esa sangre hermano aceptar el sacrificio de Jesús es el segundo paso verdad para llegar a la estatura aquí tenemos que aceptar el sacrificio aquí recibimos perdón de pecado el segundo paso es el lavacro de bronce y este lavacro según éxodo capítulo 35 verso 8 Dios dijo que lo hicieran con los espejos de las mujeres que le van en el altar y usted sabe para lo que sirve un espejo verdad o sea que antiguamente los espejos se hacían era de bronce se pulían y se pulían hasta que quedaban tan refulgentes que la persona se podía ver este lavacro era un espejo y cuando el sacerdote se iba acercando el espejo le mostraba si estaba sucio o si estaba limpio y eso nos habla de la palabra ¿verdad? Santiago capítulo 1 por el verso 22 dice que la palabra la Biblia la palabra es como un espejo la Biblia nos muestra como estamos por eso a mucha gente no le gusta leer la Biblia la Biblia se contradice nos contradice a nosotros porque es que nosotros nos gusta mostrarse unas fotos bonitas y miren los álbumes los facebook la gente yo tengo las fotos de ahora hermano que me sacan ahora yo no quiero que las monten en el facebook que es la que siempre se mete en esos cuentos y yo monta la foto cuando tenía 25 22 y 23 años porque esa foto donde uno sale con la boca abierta y los ojos cerrados y la cara con una mochila con una sola yuca esa no la montamos en el facebook entonces como la Biblia nos muestra como estamos eso no nos gusta pero vean este espejo nos dice que está sucio pero también tiene agua o sea también nos limpia y eso nos recuerda Efesios capítulo 5 verso 26 que dice la Biblia que Jesús nos purificó en el lavamiento del agua por la palabra o sea este lavacero representa la palabra y esta palabra nos hace libre y para que usted lo sepa el romano utiliza estas figuras porque esto no lo estamos inventando aquí esto lo dice la Biblia son pasos que tenemos que dar son pasos de obediencia dice el romano la Biblia de que el romano que nosotros conseguimos perdón a través de la sangre de Jesucristo eso está en el romano capítulo 4 por ahí por el verso 7 pero si llegamos al capítulo 6 Pablo se acerca entonces al lavacero y dice que el que hace pecado esclavo es del pecado entonces Jesús solamente nos perdona y no nos liberta porque donde nos liberta Jesús en la verdad él dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libre o sea que tenemos que ir al lavacero para que él nos liberte porque si no llegamos aquí él nos perdona verdad pero seguimos siendo los mismos pecadores sabe que esta mañana utilizamos una frase filosófica y es que el hombre no es pecador porque peca el hombre peca porque es un pecador el hombre peca porque es esclavo del pecado y un pecado obedece de manera incondicional y sin reserva o sea que si la persona no va a la verdad para que sea libertado sigue siendo el mismo pecador usted me va a recordar cuántos metros tenía la puerta para entrar el atro pero de aquí del lavacero hacia el lugar santísimo la puerta se vuelve angosta y el camino se vuelve estrecho y poco son los que entran porque porque el problema está ese aquí en el lavacero porque a nosotros nos gusta que nos prediquen cosas bonitas o sea no nos gusta que nos prediquen lo que necesitamos sino lo que queremos oír y en este tiempo hay predicadores que son expertos en eso predicar lo que la iglesia quiere oír entonces aquí recibimos liberación o sea somos libres aquí hermanos somos libres de pecado aquí esta palabra nos limpia y nos hace libres Jesús dijo en Juan 14 Juan 14 20 conoceré la verdad y la verdad os hará libre cuando damos los tres pasos aquí en el atrio arreglamos el problema del pecado y podemos entrar al lugar santo porque el salmo 24 3 dice quien entrará al lugar santo el limpio de manos y puro de corazón y que hace el sacerdote en el lavacero se lavaba las manos y las manos representan nuestras acciones o sea que si no pasamos por el lavacero hermanos no podemos entrar y le advierto que aquí hay millones de gente dando vueltas y de aquí no pasan porque son obedientes a la palabra usted va a leer en su casa números capítulo 14 del verso 20 en adelante Dios le dijo a Moisés este pueblo no entra al lugar santísimo que es el reposo porque esto es tipo del cielo figura del cielo dice la Biblia en lo hebreo ¿por qué? porque no han obedecido mi voz ya me han tentado día 10 veces y todo se queda en la mano y de 600 mil personas que salieron de Egipto ¿sabe cuánto entraron al lugar santísimo? dos porque el lugar santísimo es nuestro reposo porque el lugar santísimo nos habla del cielo porque el lugar santísimo llegamos a la estatura de la plenitud de Cristo y podemos entrar gloria de lo contrario hermanos aquí quedaron dando vuelta durante 40 años y ¿sabe cuántos cristianos están dando vuelta aquí? millones ¿sabe cuántos pastores por sinvergüenza están dando vuelta aquí? cantidades pero cuando la persona da estos tres pasos hermanos puede entrar al lugar santo y el primer mueble que se encuentra es una mesa de oro donde se ponían los panes y vamos a comenzar en esta noche ya con el tema porque el tiempo abarca esa mesa donde están los panes nos habla de Jesús porque en Juan capítulo 6 le voy a dar la cita para que usted la apunte ponga la mesa el cuarto paso para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Juan 6 verso 51 Jesús dijo yo soy el pan que bajo el cielo y el pan alimenta pero 1 Corintios capítulo 10 verso 16 el apóstol Pablo dice que el pan representa comunión o sea que cuando venimos aquí a recibir las santas cenas eso nos habla de comunión en el antiguo testamento la palabra comunión aparece dos veces en el libro de proverbios en el libro de los salmos y la Biblia dice en el libro de proverbios capítulo 3 verso 25 la palabra comunión proverbio 3 32 que la comunión íntima de Dios es con los justos y en el salmo 25 verso 14 dice que la comunión de Dios es con lo que le temen esto es importante porque la palabra comunión en el antiguo testamento aparece dos veces en el nuevo aparece más de 17 veces pero es coinonía y coinonía es compañerismo comunión diálogo amistad etc etc es más extensa la palabra en el nuevo testamento porque le temo a Jesús pero en salmo 25 14 dice que Dios tiene comunión con los que le temen y proverbios 3 32 dice que tiene comunión con los justos fíjense que ya empezamos a tener comunión con Dios o sea que volvemos a retomar lo que perdimos en Adán o sea volvemos a tener nuevamente amistad comunión con nuestro Dios ¿dónde lo conseguimos? en el atrio o sea que aquí tenemos que dar los tres pasos en el atrio se arregla la situación del pecado cuando hablamos de comunión en el antiguo testamento los patriarcas hacían un altar de piedra y ahí ponían un animal lo degollaban y cuando lo quemaban Dios venía y hablaba con ellos y ellos hablaban con Dios la palabra altar significa lugar alzado porque ellos alzaban el animal en un en un promotorio de piedra en un majano y entonces ahí quemaba el animal pero por extensión la palabra altar significa comunión o sea uno puede decir es un hombre de altar es una mujer de altar ¿qué entendemos por eso? es una mujer que tiene comunión con Dios porque tiene su altar de oración y si hablamos de altar aquí en la mesa o sea ya volvemos a ser sacerdote o sea volvemos a recuperar el oficio de sacerdote fíjense que si podemos crecer en la estatura de la plenitud de Cristo cuando damos los pasos que tenemos que dar y el cristiano cristiano que se respete debe tener tres altares la palabra comunión altar significa comunión y el cristiano debe tener un altar congregacional ¿qué venimos a hacer aquí? congregarnos ¿pero para qué? para adorar y hablarle a Dios a través de los cánticos a través de la de la oración y luego Dios nos habla a nosotros ¿qué era lo que decían los patriarcas en el altar de piedra cuando sacrificaban los animales? ellos sabían que si hacían el altar Dios les iba a hablar en el altar Dios se manifestaba entonces Dios les hablaba y ellos hablaban con Dios eso es comunión por eso la palabra altar significa comunión por extensión de la palabra ¿qué venimos a hacer aquí hermano? un altar usted venga dispuesto a hablar con Dios y espere que Dios le hable porque es un altar y el altar congregacional por eso la Biblia dice en hebreo no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre pero también el cristiano debe tener el altar familiar cuando la familia se reúne a orar y a estudiar la palabra juntos pero ese altar familiar hermano está tan descuidado que ya la familia no se reúne ni para comer o sea la gente coge el plato los muchachos arrancan el televisor arrancan el cuarto y ya no nos reunimos ni para comer pero debiéramos de poner en práctica porque si la iglesia anda bien si la familia anda bien la iglesia anda bien si la familia anda mal la iglesia va a andar mal porque la familia son la iglesia en miniatura entonces debiéramos de buscar el altar familiar pero también debemos de tener el altar personal Jesús dijo cuando vayas a orar entra a tu aposento cierra tras ti tu puerta y tu padre que te ve en secreto te compensan en lo público eso allá es en el secreto hay cosas que yo no puedo decir aquí ni la puedo decir en público hay cosas que se las tengo que decir es a Dios en el altar personal les pongo un ejemplo porque alguien dijo que uno no puede evitar que los pájaros vuelen sobre la cabeza ¿verdad? pero si podemos evitar que hagan nido me voy a poner me voy a poner como ejemplo aunque de pronto no es el caso yo salgo del trabajo y llego al centro de la ciudad y una morocha una morena que mide 90 60 90 mide unos 70 estatura y cuando camina se mueve como una iguana cuando la tiene agarrada por la cola usted sabe como hay mujeres que son elegantes ¿verdad? y de pronto eso se me queda pegado y me empieza a dar vuelta la tentación no es pecado pero si yo empiezo a acariciarla de la mente me va el corazón y es un deseo y ya el deseo es pecado porque los deseos son los pensamientos humanizados y Jesús dijo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya es adultero pero entonces yo estoy llorando y doy la morocha ¿qué tengo que hacer hermano? en el lugar en el lugar secreto o sea en el altar personal porque si yo digo eso aquí en la congregación de pronto muchos me van a entender y dicen mire que lo voy predicando ¿verdad? los hermanos Dios perdona perdona y si lo digo en el altar familiar mire hermano yo tengo una hija que me cela más que mi esposa mujer se usa eso y entonces en la oración del altar familiar digo señor quítame esta morocha que tengo en la mente voy a sentir el codazo a un lado y el codazo al otro y se termine el altar familiar eso lo tengo que llevar es al altar personal Dios no anda buscando personas perfectas ni personas buenas Dios anda buscando personas sinceras Dios no anda buscando gente buena que no la consigue gente que realmente quiera cambiar usted tiene una tentación en el altar personal díganselo a Dios a ver que pasa yo conozco hermano ya de la iglesia cuadrangular hipódromo que es el problema él era la marihuana hermano estaba convertido él llegó aquí pero religiosamente se fumaba su tabaco todas las noches y una voz es sincero con Dios y en la edad personal el señor mira esto es marihuana y tú sabes que eso es malo pero a mí me gusta y tú tienes poder hermano fue el último que se fumó ¿por qué? porque fue sincero sea sincero con Dios en el altar personal a ver que pasa hermano Dios anda buscando no gente perfecta y no gente que sean sincera que realmente quieran cambiar y lo conseguimos en el altar personal ya la amistad de Dios se vuelve a restablecer y la comunión o sea que vamos avanzando en lo que es a la estatura de la plenitud de Cristo cuando ya tenemos comunión hemos pasado por aquí entonces podemos llegar al altar de oro en el altar de oro era donde el sacerdote entraba a quemar el incienso todos los días y eso nos representa nuestra adoración fíjese que si usted le lleva el orden del mensaje estamos recuperando ya lo perdido o sea vamos nuevamente a cumplir la función para el cual fuimos diseñados o sea vamos a empezar a adorar para que Dios nos dio el espíritu para adorar la gente en el mundo puede adorar no porque la Biblia dice que Dios adora es en espíritu y en verdad Dios es Dios de vivo Dios no es Dios de muerto y la gente en el mundo espiritualmente están muertos entonces tienen que dar esos pasos para que para volver a adorar pero con relación a la adoración ponga allí si va tomando nota el altar de oro a adoración y va a poner estos versículos y después lo vamos a leer Levítico capítulo 9 verso 24 apúntelo porque la idea de esta enseñanza de mano que usted se la transmita a otro yo estoy dando clase en un instituto bíblico allá en Barranquilla el director es abogado y cuando nos da la materia el material nos hace firmar un papel donde nos comprometemos a no reproducirlo ¿cómo le parece hermano? o sea este material no lo pueden reproducir hermano ese es un egoísmo la Biblia dice que la palabra de Dios corra y sea lo que significa sin embargo yo tengo un material de escatología que Dios me permitió hacer hermano eso si hermano reproduzcan eso porque no tiene ese material entonces eso y lo podemos reproducir ¿verdad? yo pienso hermano de que esto lo estamos enseñando es para que usted se lo enseñe a otro da de gracia lo que por gracia hemos recibido a ver ¿cuál es el versículo? Levítico 94 va a leer Levítico 6 versos 2 y 13 y Levítico 16 versos 2 y 13 también vamos a leer esos versículos a ver ya ya apuntaron Levítico 9 24 ¿qué más? Levítico 6 versos 2 y 13 ¿qué más? Levítico 10 y 6 versos 2 y 13 ubiquemos en el libro de Levítico algunos dicen que Levítico es el libro más estéril de la Biblia dicen algunos ahí no se consigue nada para enseñar lo que es pura ley pura ley 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 pero hermano este Levítico nos hace entender el Evangelio en esencia ¿cuál es el primer versículo? 9 24 dice la Biblia ya se ubicó allí en Levítico 9 24 dice la Biblia y salió y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron a Jehová y se postraron sobre su rostro resulta que cuando Moisés inauguró el tabernáculo y puso cada mueble en el lugar donde Dios le dijo que lo tenía que poner y aquí puso la leña y el holocausto de sacrificio ¿sabe quién prendió el altar? lo prendió Dios de aquí de la Chequina salió fuego y prendió el altar el fuego que ardía en el altar fue un fuego que encendió Dios ¿cuál es el segundo versículo que vamos a leer? ¿me lo puede leer allí donde está en voz alta? ¿alguien que lo lee en voz alta? Levítico 6 versos 2 y 13 a ver ¿qué dice ese versículo? Dios dio una orden que este fuego no lo podían dejar apagar si queremos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo tenemos que tener el altar encendido porque si lo dejamos apagar hermano nos estancamos y nos aguantamos y nos detenemos ¿cuál es el otro versículo que dimos allí de Levítico? tiene que ver con la adoración con el altar de oro 6, 2 y 13 ¿qué dice? ¿qué dice? para que no muera Dios estableció unas normas y la norma de Dios hay que cumplir Dios prende el altar y pone dos normas primero que el fuego no se iba a apagar no lo podían dejar apagar y cuando el sacerdote iba a entrar al lugar santo y quemar el incienso que representa nuestra adoración ¿sabe de dónde tenía que tomar el fuego? del altar porque si lo cogía de acá afuera hermano le advierto que no salía vivo moría porque ofrecía fuego extraño Nadate en el libro de Levítico capítulo 10 dice que lo sacaron muerto porque desobedecieron una orden ellos no tomaron el fuego de aquí del altar sino que de pronto por ahí en una hornilla estaban asando pescado hermano de ahí lo cogieron y todavía que el pescado ensucia la brasa y eso huele a pescado ahí se metieron y quemaron y ahí lo sacaron muerto ¿sabe una cosa hermano? que cuando un cristiano se convierte de inmediato Dios le prende el altar y usted tiene que mantener ese altar encendido por eso hay un coro que dice que un altar encendido para Dios ustedes saben ese coro la vida del cristiano debe ser hermano el fuego en el cristiano no se puede dejar porque si se apaga nos detenemos porque siempre que una persona va a adorar tiene que adorar con el fuego del Espíritu Santo porque Dios anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad este fuego aquí el sacerdote entraba con el incienso pero tenía que tomar fuego del altar porque si no lo hacía ofrecía fuego extraño yo le hago una pregunta ¿estará la iglesia ofreciendo fuego extraño? ¿usted quiere leer lo que dice 2 Corintios capítulo 2 verso 14 y 15? 2 Corintios capítulo 2 verso 14 y 15 una mano lo vale en voz alta 2 Corintios capítulo 2 verso 14 y 15 esto es más serio que lo que nosotros pensamos gloria a Dios dice Pablo gracias a Dios que nos lleva de triunfo en triunfo y olor en Cristo olor fragante aleluya y en lo que se pierde ¿qué pasa? el verso que sigue una persona puede ministrar olor de vida para vida olor fragante Apocalipsis 5 dice que nuestras adoraciones son un incienso aromático que llegan a la presencia que llegan a la presencia de Dios ministramos olor de vida para vida pero podemos también ministrar olor de muerte para muerte creo hermano que esto es bastante serio o sea el Espíritu Santo con el Espíritu Santo no se juega no se juega debemos de dice la Biblia no contristeis el Espíritu Santo porque si la Iglesia con triste el Espíritu Santo empieza a ofrecer fue extraño mire los programas de televisión como ponen las luces y las cosas eso es porque el Espíritu Santo se acabó entonces tratan de reemplazar el Espíritu Santo con una cantidad de cosas que yo fui inconverso hasta los 24 años y iba por allá en una discoteca que se llama la Casa de Pandora y ahí ponía esa cantidad igualito a los cultos de ahora esas luces hermano para avivar a la gente para que tomen eso hace consumir a la gente pongan cigarrillo y toman las luces los estimula al vicio y esas luces que ponen ahora algunas iglesias es para reemplazar el Espíritu Santo hermano que de pronto ha desaparecido la iglesia eso se llama fuego extraño les voy a decir algo hubo un señor que se convirtió en Cartagena que lo dicen el Patomán yo conozco y oí el testimonio ese señor llegó hasta el altar hasta la puerta él tuvo una experiencia con Dios eso no lo podemos negar Dios lo llamó y llegó hasta la puerta yo le doy el testimonio él tuvo una experiencia o sea hizo una decisión pero que hizo un pastor Cartagena uno que parece ser una barrera lo cogió y lo catapultó lo llevó ahí a la Plaza de Toros y como dejó casi 45 millones de ganancias wow o sea a él no lo no dejaron que Dios lo lo procesara él no dejaron que dejaron los pasos que tenía el hermano y lo catapultó y sabe ¿dónde lo tiraron? lo volvieron a tirar de este lado ahora anda por ahí vendiendo aceite o sea no debió hacer eso a dos mil pesos ¿por qué? porque un pastor cartagenero sin vergüenza con tu y ropa y apenas se asomó a la puerta lo catapultó o sea lo llevó él llenaba el ciclo de toro y eso dejaba dejaba billete porque algunos tienen el signo peso en los ojos hermano y no los deja ver la gloria de Dios de aquí le pegó un un jalón y lo tiró del otro lado mire a Dios le tiene que dar cuenta una muchacha que cantaba el grupo de los vecinos Jocelyn esa mujer tuvo la gracia de Dios hermano de conseguir una pastora que cuando llegó a la iglesia dice muchacha aquí es diferente aquí te tienes que achantar hermano y dejó que Dios esa mujer era una bendición pero ¿dónde está el Puma? ¿dónde está Archie Ray en Bobby Cruz? ¿dónde están los artistas? todos los han catapultado y en este momento están ofreciendo fuego extraño sí señor se consiguió una pastora hermano que esperó que Dios la 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 pero a ese papo más hermano le faltó alguien que lo que lo le pegaron un pretinazo hermano lo pasaron del otro lado usted dice lo que un concierto que deje 40 millones de pesos hermano eso o sea que lo que vale ahora es el dinero o sea nos hemos metalizado pero a Dios se adora hermano y con jueves de letal yo fui a un campamento por allá por Huachaca y ¿saben que cantaban los hermanos los jóvenes allá dice vamos a cantarle a Cristo porque Cristo se emociona le cantan en Santa Marta le cantan en toda la zona eso es fuego extraño eso es fuego extraño y danzan y danzan pero ese es fuego extraño eso ministra muerte hermano yo no me riera porque eso es serio eso debe da dolor deberán estar llorando más bien gloria a Dios allá en por aquí hay un pueblo que se llama San Pelayo yo estuve ahí en Córdoba allá hay tres bandas bajeras la bajera la central y la banda del barrio esa banda hermano cuando empiezan a sonar que sea de Córdoba y cristiano que no tiene hermano de pronto le mueve el piso el alcalde San Pelayo estaba cumpliendo años y tenía un familiar que conocía Georgie Aldo eran familiares Georgie usted ha oído hablar de Georgie Aldo y como era alcalde de mano le mandaron un faz y lo invitaron a una vigilia en San Pelayo y el hombre vino pero no sabía para donde venía y entonces invitaron porque supuestamente el alcalde que era evangélico invitó a la iglesia de Moñito a la iglesia de San Carlos a la iglesia de Cereté a la iglesia de Moñito o sea toda la iglesia por ahí fueron a a una plaza que hay en San Pelayo que se llama la plaza María Varilla y hay una pieza musical que se llama María Varilla sí María Varilla sí ese disco María Varilla hermano cuando lo suena la banda de San Pelayo el cristiano evangélico de corto porque no estoy bien afirmado hermano yo advierto que lo sacude estoy hablando la verdad y entonces invitaron a las tres bandas hermano para para festejar el y entonces el pastor creo que fue el pastor de Moñito dirigió la alabanza padre en esta noche te pones a vivir en tus manos y ahora la banda va a ver San Pelayo con nosotros eso está pasando en la iglesia evangélica eso es fuego y eso mueve claro que mueve hermano la música mueve de donde venga venga de arriba venga de abajo mueve porque nosotros somos seres musicales nosotros llevamos la música por dentro y cuando empieza eso chupacobre hermano a sonar los pitos eso dice el pastor dice sabe una cosa hermano que eso es esa gente tiene el fogón apagado el altar lo tienen apagado cuando la iglesia le echa agua del mundo al altar hermano el altar se apaga podemos apagar la Biblia dice no contristeis al Espíritu Santo porque si lo contristamos empezamos a ofrecer fuego extraño bien entonces ahora somos adoradores fíjese que si usted le sigue los pasos a este a esta enseñanza vamos recuperando lo que perdimos en Adán ya volvemos a ser sacerdote ahora usted puede levantar los brazos y adorar a Dios lo podemos hacer gloria ahora tenemos libertad recuperamos otra vez gloria a Dios ahora somos sacerdotes gloria a Dios aleluya gloria a Jesús en el altar hay adoración y el sexto paso porque mire va aquí uno que es que tenemos que hacer en el altar en la puerta tomar una decisión si queremos llegar a la estatura y la plenitud de Cristo tenemos que tomar una decisión ¿cuál es el segundo paso en el altar de bronce? aceptar a Cristo como nuestro salvador si usted quiere llegar a la estatura de la plenitud de Cristo tiene que aceptar a Cristo como su salvador ¿cuál es el tercer paso en el abacro? purificación si queremos llegar a esa estatura tenemos que pasar por el abacro la palabra entonces entramos en el or santo la mesa ¿cuál es el paso que tenemos que hacer en la mesa? comunión volvemos a tener comunión con Dios en el altar de oro ¿cuál es el quinto paso? adoración entonces llegamos al candelero ¿sabes que dice Juan capítulo 12 verso 6? hablando del candelero el paso número 6 Juan capítulo 8 verso 12 ¿cómo le dije yo? 8 12 8 12 a ver puede leer este versículo porque yo le voy a graficar aquí algo ¿cómo dice ese versículo? yo soy la luz del mundo el que me sigue no anda en tiniebla sino tendrá la luz de la vida el que me sigue estamos hablando de unos pasos ¿quién es el que tiene la luz de la vida? el que llega a la puerta o sea por eso Dios puso el candelero en su lugar es el paso número 6 el penúltimo el que me sigue o sea el que llega al altar de bronce el que me sigue o sea llega al lavaco el que me sigue o sea llega a la mesa el que me sigue llega al altar de oro tendrá la luz de la vida no andar en tiniebla sabe una cosa hermano que el salmo hay un salmo creo que el salmo número 37 dice la biblia en tu luz veremos la luz cuando vamos a entender a Dios cuando vamos a comprender a Dios cuando lleguemos al candelero o sea mucha gente hermano predican y enseñan y dicen cualquier cosa si usted estudia el libro de Job ahí hay tres predicadores hermano que predicaban y predicaban y predicaban y repetían y casi 37 capítulos se gastaron predicando cuando dejaron hablar a Dios dice ustedes no han dicho los restos de mi hermano como que no han dicho los restos si no dijeron los restos porque porque no estaban en el candelero el salmo dice en tu luz veremos la luz y a un Job por ahí por el capítulo 4 dice que los muertos los impíos mueren en paz y son enterrados en paz y siguen en paz y en su tumba tienen paz eso lo dijo Job en el capítulo 4 y después Dios le dice a Job en el capítulo 38 ¿sabes tú algo de la muerte? o sea que Job también estaba equivocando ¿sabes tú algo de la muerte? es que hizo Job hablaba lo que no sabía hermano a menos que nosotros lleguemos al candelero nunca vamos a entender a Dios porque a Dios lo vemos en su propia luz en su luz veremos la luz pero que dice Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 verso 14 del 14 al 16 Mateo capítulo 5 del 14 al 16 Jesús dijo vosotros sois una ciudad ¿cómo dice ese versículo? sobre el monte no se puede esconder ¿pero qué más dice? ni se enciende una luz ¿para qué? para ponerla debajo del almud ¿qué dice en los versos que siguen? si no sobre el candelero sí señor ¿qué dice el verso 16? ¿qué dice para que vean vuestras propias obras mi hermano el cristiano si estos pasos sabe que va a dar buen testimonio para que vean vuestras buenas obras aquí en el segundo de Corintios y ya estamos casi terminando en el capítulo 8 verso 21 segundo de Corintios 8 21 nos habla de ese candelero y le habla el creyente segundo de Corintios 8 21 ¿cómo dice segundo de Corintios 8 21? ¿cómo dice segundo de Corintios o sea que tenemos que dar un buen testimonio para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo es uno de los pasos que tenemos que dar yo dejé el lugar santísimo para mañana en la escuela Dominica aunque es el paso más importante y necesita como que más espacio o sea que usted mañana se va a presentar aquí y va a traer papel y lápiz porque este paso hermano si es de suma importancia gloria a Dios cuando llegamos al lugar santísimo entonces son seis pasos hasta ahora ¿verdad? en la puerta ¿me pueden recordar cuál es el paso que tenemos que ir en la puerta? una decisión en el altar de bronce aceptar el sacrificio de su como nuestro salvador en el abacro purificación ahí recibimos liberación somos libres del pecado en la mesa de oro ya dentro del lugar santo comunión porque más el sacerdote en el altar de oro adoración y en el candelero hermano un buen testimonio si queremos entrar a la presencia de Dios porque si usted dando un mal testimonio hermano no entra la gente cristiana que da mal testimonio es porque no ha llegado si de pronto usted está aquí en el altar puede dar mal testimonio porque hermano gente dando mal testimonio y que hablan en lengua hermano esta mañana le decía a los hermanos allá en barranquilla hay una señora es guerrera espiritual pero esa mujer hermano hay que tenerle miedo con la lengua y si usted lo oyera hablando en lengua es guerrera y dice Rambo saca la bazooka ahora la gente quiere que hablando en lengua tienen el cielo abierto hablarle en lengua es una bendición podemos hablar de donde la lengua es una bendición pero las lenguas no salvan a nadie hay un pueblo representativo del evangelio en Mateo capítulo 7 verso 22 esa gente hermano que anda por ahí tumbando gente y hablando en lengua y enseñando pero no tienen esa espíritu de de vida y eso dijo en aquel día muchos dirán señor yo era una guerrera y hablaba en lengua y echaba fuera demonios pero Jesús le dirá no los conozco aparto de mi bien hay alguna pregunta en esta noche algo que no hayan entendido bueno aquí se dan ganas de predicar porque que no pregunte es porque o lo entendieron todo o no entendieron nada pero si hermano ojalá y lo hayamos entendido gloria a Dios porque vamos a llegar a la estatura de la plenitud pero tenemos que dar los pasos que tenemos que dar no podemos enviar ni uno porque con uno solo que usted hermano se atranca se estanca gloria a Dios vamos a ponernos de pies hermano en esta noche yo creo que la palabra ministra yo creo en el poder de la palabra hermano llevo más de 30 años enseñando el instituto biblio y estoy convencido que la palabra tiene poder gloria a Dios esta palabra ministra porque es viva y eficaz es la palabra la que convierte el salmista dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma la gente no se convierte con mimo ni con payaso la gente se convierte con el mensaje gloria a Dios la palabra hay que predicarla padre te damos gracias en esta noche señor bendito sea tu nombre te adoramos y te magnificamos en esta noche señor tú sabes en que ahora estamos de este camino señor vamos camino a la perfección a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo algunos estarán fuera otros estarán en la puerta algunos estarán ya en el altar de bronce otros estarán en el abacro algunos estarán en la mesa otros en el altar de oro otros en el candelero señor tú sabes donde estamos alumbra señor nuestros ojos con tu luz porque salmista dice en tu luz veremos la luz gracias te damos oh dios y tráenos mañana nuevamente para terminar oh dios esta enseñanza padre porque tenemos que entrar al lugar santísimo al reposo que tú oh dios nos has preparado porque el pueblo judío no entró al reposo porque confiaron oh dios en su propia justicia pero nosotros creemos oh dios que a través de tu palabra y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a llegar gracias señor amén y amén dios la bendiga hermano y a su nombre sea la gloria nuestra hermana con nosotros gloria a Dios yo les bendiga hermanos bueno vamos a orar para ser despedidos vamos a cerrar nuestros ojos señor y padre celestial te alabamos señor te bendecimos vamos a cerrar vamos a cerrar